¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Que palabras tan crueles leí Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella paga en el mundo sin mí Y yo pago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Y que no tengo idea Que me pago en el fondo del vicio Y que yo le da dinero